Ve a un médico de inmediato si estás sufriendo de estos 10 síntomas que indican hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una afección que se produce debido a la disminución del funcionamiento de la glándula tiroides, lo que genera el descenso de segregación de todas las hormonas tiroideas. Si quieres mantener un cuerpo saludable que te permita evitar padecer esa enfermedad, sigue viendo este video, pues aquí te hablaremos sobre los 10 síntomas que pueden indicarte la presencia de esta anomalía en tu organismo. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces los síntomas que podrían indicarte que estás sufriendo de hipotiroidismo? También regálanos un me gusta, comparte este video en tus redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal. En ocasiones y por distintos factores, los seres humanos podemos presentar una función anormal de la hormona tiroidea, la cual es la encargada de coordinar el metabolismo y la energía en el organismo. A continuación, te hablaremos un poco de los síntomas que indican que puedes estar padeciendo de hipotiroidismo. Y en primer lugar, está la fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más comunes de esta enfermedad. Esto se debe a que la hormona tiroidea es la encargada de controlar el equilibrio de la energía en el organismo y, obviamente, al existir una alteración en dicha hormona, el cansancio y el debilitamiento se hacen presentes. La mayoría de las personas que sufren de niveles bajos de la hormona tiroidea tienden a sentirse letargados, desmotivados y agotados. Estos síntomas, aunados a un cansancio constante, pueden indicar que se está ante un padecimiento de hipotiroidismo. Y en el segundo síntoma, sensibilidad al frío. Otro de los síntomas más frecuentes que puede presentarse en los casos de la aparición del hipotiroidismo es la sensibilidad al frío, debido a que la tasa metabólica basal del individuo disminuye notoriamente, reduciéndose de manera notable la cantidad de calor que genera el organismo. Además, es importante conocer que la hormona tiroidea transforma el termostato en grasa parda, la cual tiene como función ayudar a preservar el calor corporal en climas fríos. Cuando se padece de hipotiroidismo, la función de esta grasa tiende a sufrir de algunos trastornos, ocasionando en la persona una alta sensibilidad e intolerancia a este tipo de clima. 3. Aumento de peso Las personas que presentan cuadros de hipotiroidismo tienen tendencia a almacenar más calorías. Esto se debe a que el metabolismo altera notoriamente su función. Los niveles de tiroides bajos traen como consecuencia que el organismo acumule más grasas, provocando de esta forma el aumento del peso corporal. En este sentido, si eres una persona que cumple con una rutina periódica de ejercicios, y que te alimenta de forma balanceada, ingiriendo comida sana dentro de la dieta prevista, y llegas a notar que aumentas inexplicablemente de peso, acude de forma inmediata a tu médico, ya que este es uno de los síntomas más indicativos del hipotiroidismo. 4. Piel seca La piel seca constituye otro de los síntomas que afecta la función de la dermis, afección generada por el hipotiroidismo, síntoma que tiende a hacerse muy notable, ya que presenta una desagradable picazón en la piel y una alta resequedad. Cuando se tienen bajos niveles de tiroides, el ciclo de la regeneración de la piel se produce de manera más lenta, debido a que el proceso normal de renovación resulta alterado por la anomalía presente en el organismo. Adicionalmente, el hipotiroidismo puede generar una condición que causa enrojecimiento e hinchazón en la piel, la cual es conocida como omisedema, condición que debe ser tratada inmediatamente por un especialista. 5. Ronquera El hipotiroidismo puede llegar a provocar grandes dolencias en las cuerdas vocales, afectando notablemente la voz, ya que los músculos que conforman la laringe se debilitan y generan una sensación de dolor, por lo que el rango vocal se ve disminuido. La fatiga de la voz desencadena en afonía y ronquera, ya que los bajos niveles de tiroides reducen notoriamente la resistencia vocal. 6. Debilidad muscular En cuanto a la debilidad muscular, el déficit de hormona tiroidea provoca transformaciones en el metabolismo celular, ya que existe una reducción de la glucogenolisis y del mitocondrial oxidativo. Esto disminuye la transferencia de energía a los músculos, generando de esta forma alteraciones musculares. El agotamiento muscular originado por el hipotiroidismo provoca dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones. Esto se produce por la alteración de la hormona tiroidea. La persona que sufre de esta enfermedad, puede llegar a presentar dolores en los miembros inferiores y superiores, trastornos que lo limitan el cumplimiento de sus labores rutinarias. Esta alteración debe ser tratada siguiendo la prescripción médica indicada. 7. Estreñimiento El estreñimiento, según sea el caso, se vincula con el hipotiroidismo porque una tiroides hipoactiva genera trastornos intestinales, sobre todo a nivel del colon y estómago. Todas estas alteraciones digestivas ocasionan estreñimiento, afección que genera deshidratación y obstrucción del intestino, por lo que se recomienda acudir a un médico con el fin de detectar el origen de la dolencia y poder determinar si se trata de un cuadro de hipotiroidismo u otra causa. 8. Irritabilidad La irritabilidad es otro de los síntomas presentes en el hipotiroidismo, ocasionado porque la hormona tiroidea recibe señales desde el cerebro, para ejercer la función coordinadora de las células, transformando sus funciones. Al presentar niveles inferiores a los establecidos, la hormona se altera, trayendo consigo lentitud mental, fatiga, olvido, falta de atención y cambios inexplicables en el humor. Este padecimiento puede llegar a producir altos niveles de ansiedad debido a los trastornos cognitivos que afectan la memoria. 9. Disfunción sexual El hipotiroidismo es una de las causas de la disfunción sexual, ya que este padecimiento disminuye las concentraciones de testosterona. En los hombres puede generar retraso en la eyaculación, impotencia sexual, disfunción eréctil y en las mujeres resequedad vaginal. Estas anomalías ocasionan la pérdida de apetito sexual, afectando la relación de pareja de todas aquellas personas que sufren de esta enfermedad, ya que la libido baja considerablemente, originando la pérdida del deseo y la atracción que debe sentirse hacia el ser amado. Ante esta eventualidad, debe consultarse a un especialista, ya que puede ser una señal de hipotiroidismo. 10. Ritmo cardiaco desacelerado Las personas que padecen de hipotiroidismo presentan un ritmo cardiaco lento, el cual puede producir cambios en la presión sanguínea, endurecimiento de las arterias y transformación en el ritmo cardiaco. Toda esta sintomatología puede llegar a desencadenar algunas afecciones de orden respiratorio, además de debilidad y somnolencia. De no ser tratada a tiempo, puede generar serias complicaciones, como deficiencias cardíacas o alteración en la presión sanguínea. No esperes a que se agudicen las dolencias y acude a tu médico de confianza para tratar o prevenir esta enfermedad. Un cuerpo sano incide directamente en el bienestar de todos los seres humanos, por lo que si presenta cualquiera de los síntomas señalados, debes acudir al médico, de forma oportuna, pues esto redundará en beneficio para tu salud. Ahora que conoces la sintomatología que produce la enfermedad del hipotiroidismo, cuéntanos en los comentarios ¿Has presentado algún síntoma asociado a esta patología? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. ¡Muchas gracias! Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. ¡Gracias! Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.